Tanto tiempo en la oscuridad Yo viví alejado de ti Sin ninguna esperanza Sin amor nada bueno había en mí El pecado golpeaba mi alma Fueron noches sin fin Sumergido en las profundas aguas De este amigo infeliz Mi corazón tembló al escuchar su voz Y mi cabeza suavemente levantó Mi corazón tembló al escuchar su voz Y mi cabeza suavemente levantó La esperanza hoy renació en mi ser La vida antigua dejé El viejo hombre aquel quedó en el ayer Que bello es renacer Si sufriendo estás Llamas sin vacilar Él te responderá Si lo hizo ayer Si lo hizo ayer Puede hacerlo otra vez Grande es su poder Grande, grande es el poder de Dios Ven, ven, ven a Jesús Mi corazón tembló al escuchar su voz Mi corazón tembló al escuchar su voz Y mi corazón tembló al escuchar su voz Y mi cabeza suavemente levantó La esperanza hoy renació en mi ser La vida antigua dejé La vida antigua dejé El viejo hombre aquel quedó en el ayer Que bello es renacer Que bello es renacer Si sufriendo estás Llamas sin vacilar Él te responderá Si lo hizo ayer Puede hacerlo otra vez Grande es su poder Que bello es renacer 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 Que bello es renacer